¿Cómo están mis amigos? ¿Qué tal? Amigos, posiblemente sí hay un robo aquí entre México vs Honduras. Honduras está reclamando que el equipo, el árbitro, el tiempo extra dejó pasar más minutos o segundos para que México anotara un gol. Y dicen que el tiempo ya se había acabado, el tiempo extra, y él dejó. Por eso que México empató y después ganaron la tanda de penales. Amigos, ese video se está analizando en estos momentos. Estamos esperando que tu UDN lo pase completo en YouTube para que nosotros veamos si de verdad fue un robo o no. Nuestros ojos nos van a decir, vamos a ver la verdad. Por eso repito, el video está cargando todavía. Y amigos, nos daremos cuentas. Mientras tanto, de en sus comentarios la gente de Catracha que se encuentra totalmente molesta. Y la gente de México que ganó su triunfo. Pero también nos dicen algunos mexicanos que sí hay un robo. Entonces lo vamos a ver en breves minutos. Por eso les digo, manténgase en el tanto de este canal de Interacti con Víctor. Porque no lo vamos a dejar pasar. Nos vamos a ver con nuestros ojos si tu UDN lo pasa completo. Estás cargando el video todavía porque es un video largo. No lo van a subir rápido. En 20 minutos, 15 minutos va un video que está cargando. Y la está como media hora para que lo suban. En breves minutos lo vamos a ver amigos. Mientras tanto, suscríbanse a este canal y denle a este video. Si creen que ustedes fue un robo. Y también dejen su comentario, mi gente. Para que estemos atentos y veamos que fue realmente pasó. Yo soy Entérate con Víctor. Ya saben, siempre estoy contra la gente. Aquí apoyando. Y vamos a ver la verdad más adelante. Nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!